Y preguntas por mí, que cómo me va A ver cómo tomé tantas cosas que hablé De la soledad, que si estoy bien o mal Que si puedo reír, o si puedo llorar Y preguntas por mí, por curiosidad Y quisiera decir que te extraño a rabiar Que ya no puedo más, ya se me pasará Pero ya no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste Así de mí, no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste Así de mí, no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y puro cristianza la chiquitita Y preguntas por mí De casualidad De casualidad Se salió a relucir Una conversación como a otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí, morí, morí el día en que te fuiste Así de mí, no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste Así de mí, no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren que no tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos con todo Y cuando se cumpla Si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en los míos Y no los ocupo Ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko Evillaba al chavo Y no tenía nada 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 Ese no ven junto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni bajar cajadas Acuérdense que el chico envidiaba al chavo y no tenía nada Yo nunca me imaginaba lo que es amar Y en las cosas del amor todo salía mal Hasta el día en que tú llegaste volvió a cambiar Tu mundo era diferente, amor, dicha y felicidad Con tus ojos y hermosos labios que iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta Eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Que marca hasta el final Con tus ojos y hermosos labios que iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta Y eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Y amarte hasta el final Y amarte hasta el final Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente me han de respetar Y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Si nacimos entre chila y vacas ¿Para qué se me alucina? Caballero en personalidad Porque así me enseño mi aparte No se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tu garganta se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente No agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho Humildemente es mi cimiento Al tirante en calles empolvadas Con toda la chavalada Aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces Es que nunca me avergüenzo Los jacales y caminos reales Los canales y novales Fueron parte de mi libro No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso traigo un pierrito El respeto es grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres no payasos Verdaderos rancheros y con modales Mis viejones muy bien me cuidaron Buenas creancias me inculcaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron Ponte trucha si quieren hacerte males Vuela palomita Tú que andas muy alineada Ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en tu humilde Es parte de la enseñanza No más pa' que se pongan las pilas Los que niegan a su raza Y preguntas por mí Que cómo me va A ver cómo tomé tantas cosas Que hablé de la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más Ya se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí No estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y puro cristianza La chiquitita Y preguntas por mí De casualidad Si salió a relucir Una conversación Como a otra Normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí De mí No estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así Si de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen Solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren que no tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos con todo Y cuando se cumpla Si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en un millo Y no los ocupo Ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko Él brillaba al chavo Y no tenía nada Y ahí le va pa' dente Y puro Cristianzala Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrecen Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue un ratito No estoy presumiendo Ni pamparro ni ando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Yo estoy en el tiro Ese no es el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko Él brillaba al chavo Y no tenía nada No tenía nada Y no tenía nada No tenía nada No tenía nada Yo nunca me imaginaba lo que es amar Y en las cosas del amor todo salía mal Hasta el día en que tú llegaste volvió a cambiar Tu mundo era diferente, amor, dicha y felicidad Con tus ojos y hermosos labios que iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida Con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta La mujer más bella de todo el planeta Eres lindy tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Que marca hasta el final Con tus ojos y hermosos labios Que iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida Con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta La mujer más bella de todo el planeta Y eres lindy tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Amarte hasta el final Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente me han de respetar Y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Sina sin voz entre chiva y vacas ¿Para qué se me alucina? Caballero en personalidad Porque así me enseñó mi apatio Y no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tu garganta Se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente No agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho Humildemente es mi cimiento Al tirante en calles empolvadas Con toda la chavalada Aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces Es que nunca me avergüenzo Los jacales y caminos reales Los canales y novales Fueron parte de mi libro No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso traigo un pierrito El respeto es grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres no payasos Verdaderos rancheros y con modales Mis viejones muy bien me cuidaron Buena crianza me inculcaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron ponte trucha Si quieren hacerte males Vuela palomita Tú que andas muy alineada Ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en tu humilde Es parte de la enseñanza No más pa' que se pongan las pilas Los que niegan a su raza No más pa' que se pongan las pilas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.